No te machiqué Y se vuelve un gol 2 a 0 Argentina No sigo fútbol, no tengo ni idea No me interesa el fútbol No sé, ni idea porque no miro fútbol No miro fútbol Un resultado cualquiera Ay no, no sé Si no gana Argentina, chao, estamos fritos hermano Un resultado Al menos 3 a 0 Gana Argentina ¿Cuánto? 2 a 1 Argentina ¿Cuánto? 2 a 0 Ni idea Gana Argentina ¿Cuánto? 2 a 1 2 a 1 2 a 0 ¿Gana quién? Argentina Argentina 3 a 0 Y gana Argentina Va a estar complicado No te voy a dar el resultado Pero vamos a ganar 2 de Messi y 1 de Benedetto De Benedetto y de Messi Más envolvente la cancha de Boca Ah, que hagan lo que quieran Pero igual gana Argentina, sí o sí Para mí va a estar complicado Uno de Messi Y el otro no sé De Messi ¿Quién es el otro? Y... Y... Y Ibarra Y Ibarra Hay que ver cómo arma la delantera Todavía no... En realidad no... No sé Pero si juega Benedetto Puede... El futuro 9 de la selección Muy bien, muchas gracias No soy de Boca, ¿eh? Y Messi Seguro uno Seguro Después si juega Di María Puede ser otro Está difícil Está difícil Está difícil Día Más ¡C Seguro uno Gracias.